Todos los errores, todos y todos los que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos en la vida, cada error tiene un costo específico. ¿Estamos de acuerdo? Algunos errores cuestan más, algunos menos, algunos cuestan aprendizaje, algunos dinero, algunos nos cuestan en las relaciones personales, pero cada que la regamos, el que la riega paga. ¿No? Aunque a veces, como es este caso, otros se equivocan, otros la riegan y el que la paga es un tercero. Les voy a explicar en este video por qué los errores de terceros a Chivas y a la gente de Chivas le termina costando una muy buena lata. Yo soy Chema Garrido y les invito a que se queden hasta el final de este video aquí en Fútbol con Cerebro, donde tenemos todos los días de la semana noticias de las Chivas, rumores de las Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las noticias de las Chivas. Les invito a que se queden hasta el final agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que se sumen al canal en el exclusivo y también a que se sumen al canal de WhatsApp. Los dos enlaces se los dejo aquí en la parte de abajo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Que sigan disfrutando de su fin de semana en grande. Y aquí les voy a contar esta historia de cómo en Chivas y a Fernando Gago les cuesta una lana los errores de otros. Quédense y les explico. Gracias, amigos. Ojalá estén pasándola espectacular en el inicio del fin de semana. Para muchos, acá en México, inician las vacaciones ya. Inician las vacaciones con la salida de los chavos por la semana mayor, la semana santa. Y bueno, la gente aquí en Estados Unidos le va a estar a seguir chambeando, pues también un fuerte abrazo. Hay que darle con todo. Bueno, les decía que uno paga siempre por los errores. Generalmente uno paga por los errores que uno mismo comete. En dinero, en relaciones, en aprendizaje, en cualquier cosa. Siempre uno la paga cuando la caga, ¿no? Así. Y suena a verso. Por eso me causa poco de risa. Pero ya en serio, en Chivas están pagando algo muy alto por errores de terceros. Porque como ya sabemos, los errores de los árbitros le han costado a Chivas puntos. Lo platicamos en otro video. Si no lo vieron, aquí se los dejo en la parte de arriba, a los amigos en YouTube. A Chivas le ha costado puntos. Ya se los había contado. Fácil, unos cinco o seis puntos le ha costado a Guadalajara los errores de los nazarenos. Y para acabarla, el director técnico de Chivas, Fernando Gago, sale y da declaraciones. Se queja de un penalazo que no cobraron a favor del Guadalajara. Se queja de alguna otra situación ocurrida en el trámite de los últimos encuentros. En el último se quejaba también de que los jugadores encontraron cuestiones incómodas. ¿Y qué creen? Que le cayó la ley a Fernando Gago y tendrá que pagar una multa de tres mil a seis mil UMAS. Entonces, tomando en cuenta que esta unidad de medida de dinero vale como ciento ocho pesos. La multa que le cayó a Fernando Gago, vean nada más cuánto dinero va a tener que pagar por una declaración hecha por parte del técnico del Guadalajara. Esto le va a salir entre trescientos cincuenta mil pesos. Incluso podría llegar hasta los seiscientos cincuenta mil pesos mexicanos. Esta cantidad será determinada por la propia Federación Mexicana de Fútbol. Entre trescientos cincuenta y seiscientos cincuenta mil pesos haber dicho que no le marcaron un penalazo a Chivas por manifestarse públicamente como está reglamentado. Eso está en el reglamento. Eso lo tendría que saber el propio técnico. A final de cuentas, desde Guadalajara no vino la advertencia y se da esta situación. Ahora, al técnico le cayó esta multa y en su momento a Paunovic también le cayó multa. Y a muchos técnicos en el fútbol mexicano les cae esta famosa multa. Hay quienes se quejan de que no hay libertad de expresión en el fútbol mexicano. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. El director técnico, el futbolista, de por sí cada vez menos se encuentran declaraciones con el verdadero sentir. Porque cuántas veces, y ya sé que me van a preguntar, ¿qué es el pregunta en la misma tantejada? Eso ya, X. Pero, quienes tratamos de buscar preguntas diferentes o hacer cuestionamientos distintos o salirnos del molde, casi siempre encontramos las mismas respuestas. Porque por este tipo de cosas siempre se cuidan. La Federación Mexicana de Fútbol quiere un fútbol diferente. Pero quiere mantener a todos dentro de un corralito. Que nadie se salga de este corralito. Que todos hagan y digan lo que yo quiero. Nadie puede expresar lo que verdaderamente piensa. Nadie puede decir, aquel árbitro se portó así y así con nosotros. Nadie puede decir nada. Nadie puede expresar e inconformarse o dar su punto de vista por una situación de partido que puede pasar en todos los encuentros. Entonces, aquí parte la incongruencia por parte de la gente que manda en el fútbol mexicano. Quieren cosas diferentes pero no quieren hacer las cosas distintas. Para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Y acá no está cambiando nada, al contrario, reprimen más. En este caso a los directores técnicos, a los futbolistas, a quienes hablan, se inconforman o simplemente quieren dar su opinión sobre cómo están viendo las cosas en la actualidad. A final de cuentas, esto también es un punto de vista muy personal. Por suerte, a uno no lo puede multar la Federación. Pero sí me parece tan absurdo que la Federación no permita... Y no porque sea gago, ¿eh? No, porque no lo estoy ni defendiendo, ni tampoco me interesa que se defienda él solo. Él tiene los argumentos para hacerlo. Esto pasa más por una cuestión de libertad de expresión. Algo que parece que en el fútbol mexicano se está acabando y que la están liquidando. Gracias, amigos, a todos por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. Como siempre, noticias de las chivas hoy y todos los días de la semana. Aquí en Fútbol con Cerebro, chivas es la prioridad. Noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas. Todas las últimas noticias de las chivas las encuentras aquí en este canal. En un rato más, esta misma noche, vamos a comenzar a presentarles los pequeños fragmentos del podcast de Chema Garrido que tuvimos el día de ayer. Si lo quieren ver completo, también lo encuentran aquí con el profe Danilo y Pata. Les iremos presentando varios fragmentos también en los próximos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pásenla mucho, un fuerte abrazo y gracias por estar pendientes de nuestro contenido. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Saludos!